El área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental en lo urbano, por segunda vez hemos realizado el reconocimiento a nueve empresas que han aplicado en la categoría oro a las empresas del esquema de reconocimiento forestal. Es de esta forma que seguimos promoviendo las buenas prácticas para que las empresas participen de la legalidad. La comercialización, la distribución, los procesos de fabricación hacen parte de ese sello distintivo donde se quiere demostrar la legalidad en todo el proceso. Esta es una responsabilidad no solo como ciudadanos, es una responsabilidad ambiental que tienen cada uno de estos actores que han logrado obtener hoy este reconocimiento. Las empresas que han sido merecedoras de este reconocimiento podrán exhibir propiamente la resolución metropolitana que reconocen propiamente estas buenas prácticas. Igualmente, tanto las autoridades ambientales como el Ministerio de Ambiente tendremos la obligación de promoverlas y hacerlas visibles en los procesos de comercialización. Hacemos una invitación desde el área metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental para que en las próximas premiaciones sean más personas y más empresas que se sumen a esta iniciativa de legalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!